En Telemedellín seguimos paso a paso. Preocupación de muchas mamás y mi hijo, ¿por qué no come? Mi hijo no come, es más una afirmación, pero se han preguntado qué tiene que ver esto de la alimentación complementaria con el vínculo materno. Lo hablamos a las 2 de la tarde, Telemedellín. Siempre con vos.